Muy buenas gente, aquí estamos en la última carrera de la V8 Mundo GT y parece que está todo correcto, empiezo sexto, Agustín Canapino primero, Ada y Cova segundo, Alejandro Sánchez tercero, son tres que se juegan en el campeonato y la verdad que va a estar reñido ahí arriba espero que lo paséis bien en el stream y nada, un placer volver gracias a Giants sin ellos no podía ser igual así que estamos ahí para darlo todo y quedan dos minutos para empezar voy a ponerme el chat aquí y sin más para darlo todo y quedan dos minutos para empezar mucha suerte señores no voy a tener mucho tiempo como para comentar si va todo perfecto pero a nivel de sonido yo creo que después de las pruebas que hice va todo bien espero que os cunda ya estamos aquí puestos tardan en salir todos parece que vamos todos a una parada ya estamos aquí en todos ah 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 Car on your left Still there, hold your line Keep to the right Still there, hold your line Clear on the left 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 49,70 Vale Otra vez estoy hablando por si lo cambia, joder Joder, otra vez se cambia solo, tío 49,70 50,50, antes Estoy ahí la otra vez Que falta un poco Más de encima, pero 46-85 Te falta algo más Gracias por ver el video 4410 4410 4510 4510 4620 ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor grabarme con su motor ¡Gracias! 38.50 ¡Gracias! 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 Let's the car arrive! Clear on the ride ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 35-75 Te falta exactamente lo mismo que antes Necesitas ahorrar un poquitín más No, 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 no ... No, 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 no ¡Gracias! 33-0-0 Estás manteniendo lo que te falta, pero te falta 0,4 litros, te falta 0,3 0,5 litros, te falta 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 Empieza a nublarse aquí 27.6 Justo, justo Bien, bien Bien, bien 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 24.9 25.9 25.9 25.9 27.9 27.9 28.9 22.19pm 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 23.19pm 19.50 Puedes correr un poco más si quieres No te pases No te pases 16.70 Bien 16.70 13.98 Ahora me va a adelantar Mark Lo siento Mark por esto pero... Puedes consumir incluso un poco más Cuidado que los de delante se pueden entrar a boxe Están en las vueltas para ello Esta y dos más No te pases No te pases No te pases 11.25 Bien Pablo No te pases 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 Bien, bien Estos entrarán Esta o la siguiente No te pases 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 Oriol Dios Descended Ángel Está doblado hoy No me seas Ha 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 305 Hay que parar ya, no? Si Bokk Bokk No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí sale Mark. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no 29.56 Bien ¡Gracias! 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 26, 25 Bien, quedan diez vueltas con esta O sea nueve, perdón ¿Esto es Jairo o qué? ¡Gracias! 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 23, 30 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡義erte con la derecha! 20'40 ¿Puedes correr un feliz? ¡El Hold your line. Clear. 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 Bien. 17.38. Bien. 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 Llegaran 5 vueltas Llegaran 5 vueltas Bien 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 Lo que le he pasado a Marco ¡Gracias! 11.48 ¡Bien! 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 8.46 Me falta un pelín de nada muy justo Clear on the left Car right Still there Hold your line, clear on the right, right side Still there Still there, hold your line You have about two laps of fuel left Still there Clear on the right Save a couple of laps if you attack on the last one 5.50 and something Good ¡Gustísima! Car stop on the right Car stop on the right Go left No me da patacar aqui No me da patacar aqui é 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 y y y y y y Alejandro dejó pasar a Alejandro dejó pasar a mar no? o como fue al final ¿como vio la cosa bien o que? sexto creo, si, sexto sexto no, y Adai segundo si, la verdad es que de puta madre muy bien Iván yo el 16 creo que ha sonado la flauta 15, 15, 15 15 al final, ah pues mejor creo que con un 15 gustos salvaba joder tío con lo bien que estaba saliendo se dio cuenta el canapino eh si, la verdad estamos en directo señores eh, grandisima Cobasso de todas maneras eh, yo aguanté a Marc todo lo que pude y y la verdad es que lo pasé de puta madre esta, no tuve ningún percance y pude luchar contra Juan Segarra que es el que siempre me encuentro a final de carrera y la pasada carrera no pude hacer eso con lo cual, la verdad con contento sexto, que podía haber sido cuarto pero sin queja Guerrerón Pablo grande Cobasso grande Iván voy a despedir aquí al directo Buenas señores, gracias por estar ahí eh, OLV pues grabo con una Logitech C920 eh, gracias Ángel la verdad es que se está de puta madre con con el tema de las tres pantallas y ahora vuelta a retransmitir ese es el señor PC de retransmisión y estamos aquí en directo vamos a grande, grande muchas gracias tíos al final Cobasso no pudo ganar el campeonato pero la verdad es que estuvo una luchada carrera hasta el final parece por arriba y joder, la verdad es que esta vez me sentí de puta madre con el coche hasta el final parece por arriba la carrera anterior fue un poco más cuando te dan por detrás o cuando te hacen el roadblock pues frustra normalmente pues si quieres darle a like aquí está disponible represent bueno pues voy a cortar aquí o queréis ver alguna bueno, vamos a ver la salida a ver como fue vamos a ver porque yo la verdad es que recuerdo que fue bien bueno, tengo aquí las opciones de gráficos a muerte de alto con cubemaps y todo va a ir un poco como a ver si lo vemos así mejor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale la posición a espigares y detrás aquí había mandanga ya se ve como mar ya estaba ahorrando desde el principio aquí pude haber apurado un poco más a espigares porque se metió el interior y entonces aquí cedí la posición ya en la izquierda pues vale, no me planteo gastarme 1000€ en hardware después de comprar este bicho ahora mismo y aquel bicho que veis aquí con las ruedas esas pero es una idea para el streaming está muy bien a Kenny le queda muy guay y la verdad es que es un pantallote carrerón señores os voy a cortar un placer y nos vemos en la siguiente que mañana seguramente le estaré dando al nuevo Formula Renault 3.5 con el Dani Fillol y será un carrerasos de la WIC 13 que hay buena buena mandanga ahí bueno señores un abrazo y buenas noches hasta luego